Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Ejército Nacional dio de baja alias El Grillo, cabecilla exclusivista de la guerrilla del ELN. Comunidad de Fortul y Arauca indignado por la caravana realizada por algunas personas en el municipio de Fortul con banderas alusivas al ELN. Ganaderos del departamento de Arauca desmienten al diputado Hernando Henao. El Gobierno Nacional se ha cumplido con los compromisos adquiridos. Administración Municipal de Arauquita pondrá a funcionar las baterías sanitarias del Colegio San José de la Pesquera a mediados del año. La mayoría de los incendios forestales en Arauca y Tame son provocados por pirómanos. Y en una operación fue dado de baja por el Ejército Nacional alias El Grillo, cabecilla y explosivista de la guerrilla del ELN que llevaba más de 20 años dentro de esta organización. Las autoridades los indican de atentar contra la infraestructura petrolera y de sembrar minas antipersona. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón lograron en las últimas horas propinar un duro golpe al Frente de Guerra Oriental del ELN con la muerte en el desarrollo de operaciones militares del cabecilla de la Comisión de Explosivos del Frente de Guerra Oriental, alias Grillo, se sindica de diferentes atentados terroristas en el departamento de Arauca, Boyacá y Casanare. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón, adscritas a la octava división del Ejército Nacional, lograron en las últimas horas propiciar un duro golpe al Frente de Guerra Oriental del ELN con la muerte en el desarrollo de operaciones militares del cabecilla de la Comisión de Explosivos del Frente de Guerra Oriental, alias Grillo, al cual se les indica la autoría de diferentes atentados terroristas en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. Los hechos se registraron en la vereda Caño Negro del municipio de Fortul, cuando las tropas realizaban operaciones de acciones ofensivas, donde el sujeto tras abrir fuego en contra de la unidad militar resultó herido y luego del esfuerzo de los enfermeros de combate por salvarle la vida fallece. Los hechos se registraron en la vereda Caño Negro del municipio de Fortul, cuando tropas realizaban operaciones de acción ofensiva, donde el sujeto tras abrir fuego contra la unidad militar resultó herido y luego del esfuerzo de los enfermeros de combate por salvarle la vida falleció. Alias Grillo tenía una experiencia de más de 20 años como explosivista al interior del grupo guerrillero del ELN, lo que lo llevó a ser instructor en las diferentes comisiones en el manejo de estas armas no convencionales. Era el encargado de instruir a los terroristas en el uso e implementación de artefactos explosivos improvisados. Se le atribuyen diferentes acciones terroristas en contra del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Asimismo, habría participado en la siembra de minas antipersonal que afectaron a dos personas, entre ellas un menor de edad, lo cual es una clara infracción al derecho internacional humanitario. Sobre el sujeto con notificación azul por parte de la Interpol, pesaba una orden de captura emanada por la Fiscalía Especializada de Arauca por los delitos de terrorismo, rebelión, secuestro simple con fines extorsivos. Y la comunidad del departamento de Arauca se ha mostrado indignada por la caravana que realizaron algunas personas en el municipio de Fortul, como de despedida alias El Grillo, cabecilla del ELN. La caravana fúnebre llevaba una bandera alusiva a las guerrillas del ELN. Este video que se volvió polémico en las redes sociales en el departamento de Arauca, donde un gran grupo de personas realiza una caravana por las principales vías del municipio de Fortul, despidiendo a alias El Grillo, cabecilla del ELN, tiene indignado a los habitantes de esta región del país. Desafortunadamente, pues, fueron a enterrar a esta persona que fue neutralizada por el Ejército Nacional en la vereda Caño Negro. El entierro fue hacia las cuatro de la tarde, más o menos, y, pues, una caravana normal. Cuando menos percantaron, pues, iban unas banderas del ELN en la misma carroza fúnebre. Pues, desafortunadamente, pues, allí la fuerza pública no pudo actuar porque cuando se dieron cuenta, pues, en la caravana, de un momento a otro sacaron unas banderas alusivas al ELN. El alcalde de Fortul dijo que las banderas alusivas del ELN, los de la caravana, las sacaron de un momento a otro y las instalaron en el carro fúnebre. El comandante de la estación de policía manifestó que de un momento a otro, cuando, según información de la misma comunidad, sacaron estas banderas y las pusieron en la carroza fúnebre. Allí, pues, le dieron una vuelta a esta persona y se dirigieron al cementerio a darle sepultura. Según el burgomaestre, al parecer alias Grillo, cabecilla del ELN, tenía una finca en el área rural de Fortul. Este cabecilla, ese presunto cabecilla del ELN, tenía, al parecer, una finca cerca a la vereda donde fue dado de baja. Entonces, de pronto, pues, allí, algunos familiares, algunos amigos, pues, lo acompañaron. La primera autoridad del municipio de Fortul rechazó estos hechos e hizo un llamado a la comunidad a denunciar ante las autoridades competentes. Nuestro llamado es a la comunidad de que, en un caso de estos, hay que denunciar estos casos. Primero que todo, hay que denunciar a las autoridades competentes. Y que, pues, desafortunadamente, vuelvo y lo digo, eso fue algo que sucedió y que no debería de suceder en nuestro municipio. Más cuando ahorita por las redes sociales, pues, de una vez cualquier cosa que sucede lo llevan a las redes sociales y se vuelve voz populi. Entonces, nuestro llamado es a que tengamos mucha precaución, a que tengamos mucho, que queramos a nuestro municipio, porque esto da mucho que decir ante la opinión pública. Aún permanecen habitantes de Fortul y del departamento de Arauca indignados al ver como la comunidad que haya despedido a este terrorista como un gran héroe de la región. Y hacemos una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen en nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en Noticias Lalo Paraucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el ARC queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el ARC ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Roja. Sector Córdoba. Carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24. Santa Fe. Santa Fecito. Unión. Sector Américas. Carrera 16 a carrera 4 entre calles 19 a calle 20. Sector Lagunitas. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Fucsia. Hospital. Américas. Sector Avenida Quinta. Urbanización Coviaraucaima. Sector Puente Internacional. Meriviano 70. Urbanización Bosque Club. Urbanización Araguanay. Urbanización Guayacán Reservado. Urbanización Guayacán Plaza. El Chircal. San Carlos. Colegio Santo Domingo. Urbanización Santa Lenina. Urbanización Santa Bárbara. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Y los ganaderos del departamento de Arauca han desmentido al diputado Hernando de Naostra de los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional. Dicen que sí les han cumplido en un 75% los compromisos adquiridos. Los ganaderos del departamento de Arauca que realizaron la protesta en la capital araucana y que se sentaron en una mesa de diálogos con el Gobierno Nacional dieron a conocer los avances de los compromisos adquiridos. Entregar una dosis, la dosis de fiebre astosa para los municipios de Arauca, Puerto Rondón y Cravo Norte de 875 pesos por el Consejo Nacional de la Carne y la Leche y de 120 pesos por la gobernación de Arauca para los municipios de Arauca, Puerto Rondón y Cravo Norte. Queremos hacer claridad, no como lo decía algún diputado a través de un medio, de que no se han cumplido. Primero que todo quiero decirles que sí se han cumplido. ¿Por qué? Porque la dosis que se quedó de entregar a estos tres municipios, a las personas que no habían vacunado, se entregó. El segundo punto de los compromisos es que le devolvían los dineros de la vacuna a los ganaderos. Hablaba con la gente, los del Comité de Ganaderos de TAME, que son los que manejan la vacunación del municipio de Puerto Rondón. Ya le devolvieron la plata a la gente que había vacunado. Y los que no han reclamado, no le han dado la plata es porque no han ido a reclamarla el recurso. El tercer punto es la disposición de recursos para la compensación ganadera por más de 3 mil millones de pesos. Disponer recursos 2018 para la compensación ganadera por 3 mil 750 millones de pesos y definir a la semana siguiente el mecanismo de pago en mesa técnica en el Ministerio de Agricultura sobre machos vacunados este ciclo, o sea, en el ciclo de diciembre del 2017 de Arauca, Puerto Rondón y Cravo Norte. Para el líder ganadero, de los 3 mil millones de pesos existe un convenio entre la Bolsa Nacional Agropecuaria y el Ministerio de Agricultura. De los 3 mil 750 millones de pesos ya existe un convenio entre la Bolsa Nacional Agropecuaria y el Ministerio de Agricultura que quedó en firme desde el 26 de enero. ¿Qué quiere decir? Que el 26 de enero, hasta el 26 de enero fue que se logró que ese convenio quedara en firme porque los recursos se pagan a la cuenta de cada usuario porque eso es independiente, eso nadie recibe la plata sino la persona. El 27, el 26 de enero quedaron en firme. Entonces también se cumplió por esa parte. La próxima semana se realizará una reunión en Arauca con la presencia del viceministro de Agricultura para verificar los avances. La próxima semana tendremos una nueva reunión en la ciudad de Arauca con presencia del señor viceministro de acuerdo a conversación sostenida con ellos para finiquitar el único punto que nos hace falta de este subsidio a los ganaderos. Porque nosotros lo que acordamos es que se le paguen recursos por ese animal que no pudo vender o por ese animal que vendió, pero vendió muy barato. Entonces esos 150 mil pesos irían a hacer la compensación. Según los ganaderos del departamento de Arauca, el gobierno nacional les ha cumplido en un 75% de los compromisos adquiridos en la mesa de concertación. Y la administración del municipio de Arauquita ha dicho que pondrá en funcionamiento las baterías sanitarias del Colegio de San José de la Pesquera mediados de este año. La parte de la infraestructura es responsabilidad de la gobernación del departamento. Según la administración municipal de Arauquita, el transporte y alimentación escolar es de competencia del gobierno departamental. En los próximos días se le dará una solución al problema de las baterías sanitarias del Colegio de San José de la Pesquera. Recordar los últimos compromisos que se hicieron en una mesa técnica de trabajo con la Secretaría de Educación Departamental en los que se aclaró primero las competencias y las responsabilidades que tiene la gobernación de Arauca y el municipio de Arauquita, dejando claro que la problemática del transporte y de la alimentación escolar es una problemática que obedece específicamente a la situación que atraviesa nuestro país y que hace parte de una responsabilidad del gobierno nacional en la que en estos momentos el gobierno no tiene la capacidad realmente de dar respuesta a la continuidad del programa de alimentación escolar y del programa de transporte escolar. La administración municipal presentará un proyecto ante la gobernación de Arauca para darle solución a las baterías sanitarias de esta institución. Alrededor de la infraestructura educativa donde tenemos competencia tanto el municipio como la gobernación de Arauca a través de la Secretaría de Educación Departamental se hizo un compromiso de mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa San José de la Pesquera a través de la gobernación le vamos a presentar un proyecto al señor gobernador para que se realice el mejoramiento de la infraestructura y se amplíe el área nueva que debe ser construida para garantizar una mayor cobertura a los estudiantes de la institución educativa. La alcaldía de Arauquita hizo un compromiso ante la comunidad estudiantil en hacer algunas mejoras de la batería sanitaria para que puedan los estudiantes realizar sus necesidades fisiológicas. Frente a la situación que se presentaba y que era más inmediata alrededor del estado del mal estado de la batería sanitaria el municipio de Arauquita hizo un compromiso de asignar unos recursos para realizar un mejoramiento a la infraestructura física de la batería sanitaria existente para que nuestros niños puedan tener el acceso a la prestación de este servicio tan esencial y que se lleve a cabo en las condiciones dignas. La batería sanitaria del Colegio San José de la Pesquera estarán listas en los próximos días. Lo inmediato de la batería es mucho más rápido porque es del manejo y el control de nuestra administración. Estamos procediendo para que en el menor tiempo posible se realice el mejoramiento de las instalaciones de la batería sanitaria frente al compromiso que ha asumido Gobernación es un poco más de tiempo lo que exige el señor Gobernador mientras asigna los recursos se aprueba el proyecto se viabiliza y a futuro se lleva a cabo el proceso de contratación de los recursos para que se pueda realizar la inversión que se plantea para mejorar toda la infraestructura educativa de la institución. Según el alcalde de Araujita antes de junio se estaría mejorando la parte de baterías sanitarias tanto para hombres como para damas. El municipio siempre ha sido muy responsable en los compromisos que asume con todos los sectores y en este caso con la institución educativa antes del medio año estaríamos respondiendo por esa que es la principal necesidad y la más urgente y es mejorar el estado de la batería sanitaria. La infraestructura de toda la institución educativa se demorará un poco más por los procesos administrativos que se tienen que cumplir. Y hacemos una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen en nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias Lalo Paraucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Araucanelar en el departamento. Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6389 6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Esquema de rutas de recolección ordinaria De 2 a 10 de la mañana Café Sector La Virgen Villa del Maestro Villa del Prado Sector Cementerio Urbanización El Moriche Urbanización El Rodeo Fundadores El Olímpico Sector Terpel Brigada 18 Flor de Millano Brisas del Liano Urbanización El Trompillo Buena Vista Terminal Aéreo Terminal Terrestre Sector Vía Aeropuerto Antiguo Mata de Venado Piquetierra Costa Hermosa Centro del Adulto Mayor Orcón Frecuencia Martes Jueves Y Sábado De 1 de la tarde a 7 de la noche Avenida Carrera 19 Carrera 20 Carrera 21 Avenida Rondón Avenida Juan Farfán Avenida Daboín Avenida Quinta Avenida Leóni Parque Simón Bolívar Parque Caldas Plaza de Mercado Cristo Rey Cárcel de Arauca Alcaldía Zona Rosa Brigada 18 Invasión Bello Horizonte Invasión San Vicente Universidad Nacional Vía Nacional Desde Caño Jesús Hasta el Relleno Sanitario Las Garzas Frecuencia Domingos Y la mayor parte de los incendios que se han registrado en los municipios de Arauca y Tame Estarían siendo provocados por pirómanos Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad a denunciar a las personas que inician estas conflagraciones Los municipios de Tame y Arauca son los que han presentado más incendios forestales en el departamento de Arauca Al parecer algunos son provocados por pirómanos Efectivamente se han venido reportando algunos incendios principalmente en los municipios de Tame y Arauca Principalmente por actividades antrópicas generadas por la mano del hombre Es muy importante recordarle a las comunidades evitar esas quemas que tratan de ser controladas para el mejoramiento de los cultivos Que pues en cierta forma y con las actuales condiciones hidroclimatológicas son difíciles de controlar De la misma manera evitar arrojar elementos que puedan generar conflagración como son vidrios Como son colillas de cigarrillo u otros objetos que faciliten la acumulación de calor sobre las sabanas que en este momento se encuentran secas Y también hacer un uso razonado del agua teniendo en cuenta que pues para la presente época también se presentan algunos desabastecimientos de agua potable Según algunos reportes de los municipios se ha logrado corroborar que algunas personas son las que provocan estos incendios De los reportes que nos han generado se ha logrado evidenciar que en parte han sido generadas por la mano del hombre En algunos casos por algunos quemas que hacen de sus basuras En otros casos para quemar aquellos cultivos que no les sirve o para mejorar las tierras Que son quemas pues obviamente con la magnitud que pueden generarse Y las actuales condiciones de precipitación que son nulas fácilmente se pueden propagar a otros sectores Al parecer algunos cultivos de pan coger se han quemado por los incendios forestales Se han hecho algunos reportes muy menores Pero pues lo importante es la oportuna y activa reacción que han tenido estos organismos operativos Principalmente el cuerpo de bomberos para hacer el control y extinción de estos incendios Las personas deben de denunciar al 119 del cuerpo de bomberos en Arauca Bueno muy importante hacer las respectivas denuncias cuando tengan conocimiento de que personas están haciendo este tipo de actividades Denunciarlo primero a través de la línea 119 para tener la respuesta oportuna del cuerpo de bomberos Y también a través de la línea de la Policía Nacional 123 La cual recibirá todo este tipo de denuncias para hacer los procesos judiciales a estas personas que generan este tipo de actividades Las autoridades estarán atentas a las denuncias para lograr capturar a los pirómanos que vienen provocando los incendios forestales Y hasta aquí esta presente emisión de noticias No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche A través de nuestras transmisiones en Facebook Live Hasta pronto ¡Gracias!